Esa es la preta ¿Qué fue Peter? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién quiere brincar? ¿Eh Peter? ¿No quiere que yo vaya a ir? ¿Eh Peter? ¿Qué es eso Peter? ¿Qué fue? Pogamos un leitinho aquí en la madaria, vamos tomar. Cloudos ya están tirando el tráutor para los camiones, para comenzar la entrega. Si no tiene leche, no va, tenemos leitinho. ¡Pero, no puedo nada para vosotros! ¡No! ¡No es leche! Fica aqui, si se va a me sujar! ¡Vai a me sujar todo! ¡Vai a me sujar! ¡Para con eso! Están saliendo para hacer una entrega de material aquí. Creo que aquí es solo pasear y hay que botar un viajante para trabajar también. Conociendo ahí el Osório, haciendo la entrega, ¡Vai viendo! A gente entra en la ciudad para conocer de punto a punto, ¿no? ¡Ah, es! No es solo punto turístico, no. No es solo punto turístico, sigilo. ¡Vai a me sujar todo! ¡Vai a me alcool! lameeste la cam spamatro. ¡Ay, en déle adventure! ¡Ay sorprar! É eso! ¿Envuorods mi disparание? Seg Aaaah ¡Gracias! 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 Como ele tem a rotina dele aí, estamos com ele fazendo as entregas hoje aqui, da loja. Tem a loja de construção aí. Para nós é novidade aí sair para fazer entrega aí pela cidade aí de Osório, né? Legal, perdendo um pouquinho aí. Música 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 ¡Vamos aquí, viejo! ¡Vamos aquí, Oreudo! ¡Vamos a ver también! ¡Vamos a tomar un canudo! Música Esa es la escuela. Hay una arquitectura es muy antigua con la carretera estreita y alta. si no tiene tiempo por la casa no da para ver el problema no tengo un tipo si que aquí es el centro ¡Suscríbete! 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 Vamos para o primeiromegado voy a pegar un queijo, creo que hay un queijo aquí en la geladeira y voy a pegar un queijo y 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